La solubilidad del sulfato de cobre en agua a 20 grados es de 20,8 gramos, o sea que la solubilidad es 20,8 gramos se suele dar por litros, ¿vale? Y se da la temperatura porque cambió la temperatura. Esto quiere decir que en un litro de agua tú puedes echar 20,8 gramos de sulfato de cobre. Y ahora me dice algo que no tiene nada que ver con la solubilidad. Calcula el tanto por ciento en masa de la disolución saturada. El tanto por ciento en masa es masa de soluto partido masa de disolución por cien. Si yo tengo que la disolución está saturada, quiere decir que tengo 20,8 gramos de soluto en un litro de disolución. ¿Cuánto pesa un litro de agua? ¿No sabe cuánto pesa un litro de agua? Un kilo. Un gramo. La densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. O un kilogramos por litro. Un litro de agua pesa un kilo. Entonces, ¿cuál es la masa de la disolución? Mil gramos del litro de agua más 20,8 de la sal esta que le hemos echado. ¿Por qué mil? ¿Cómo? Porque mil. Porque un litro son mil centímetros cúbicos. Un kilogramos son mil gramos. Y como aquí lo estoy haciendo en gramos, aquí también lo tengo que poner en gramos. 2,04%. ¿Ya está? ¿Ya está acá?